ahora este es el s22 ultra, como pueden ver tiene dos emails, información de estado vamos a revisar que cosas mas, la batería 500 miliamperios, vamos a revisar este es de 128gb de ram, y en la parte de abajo pueden ver esta el espacio para el sp, y aquí esta el ruido para el sms esta en la parte de abajo ahora, luego el diseño pues, completamente limpio, todas las partes, ah las cámaras fíjense, todas esas camarotas que tiene este es el modelo este es el modelo fíjense acá bueno, no, quería preguntar que es lo que tiene, estas tres están presentando si este es el último de esta inscripción, y lo que tiene más es el cable de su cámara lo que van a hablar es que es bastante lindo la verdad es que esta muy buena bueno, pues vamos a ver, esta un gran Phila del Zoom y la verdad es que viene una dinámica